Bueno, pues ya estoy aquí por fin en Dexplash, es un jueguecito, un jueguecito que vamos a estar viendo hoy, ¿vale? Mientras abro unas cajillas, que va sobre, mmm, manopatines, y diréis, ¿qué arce tiene? Pues es como una especie de Splatoon y manopatines, todo mezcladito, muy precioso Oh, me ha tocado un épico, ¿eh? Fishnet, madre mía, qué preciosidad, por favor Vamos a abrir más cajas, porque tengo un montón, porque he subido de nivel, he jugado bastante, ¿vale? He jugado, mmm, a ver No he jugado demasiado, he jugado lo justo, para ver cómo es el jueguecillo Aprender a hacer algunos trucos, porque no quería traeros un gameplay tope de vacío Que no supierais de qué va el juego, ni nada de nada, quería enseñaros lo básico Este juego, eh, he visto que se puede jugar con mando, pero no con un mando normal Tienes que tener un mando de Xbox o algo así, o no sé qué mando ponen Cuando tú te lo descargues, ¿vale? Verás el juego y te dirán, eh, puedes jugar con este mando Y yo de mando no lo tengo, yo tengo uno que compré en el chino hace un montón de años Con este juego, yellow, vale, no tenemos más bolsas de estas, más... Y lo que vamos a hacer es equiparnos cosillas Voy a buscar una partida online mientras, mientras, eh, me equipo mis cosillas Custom deck, ¿qué tenemos? ¿qué queremos? ¿qué nos gusta? Eh, épicos, vale, no nos ha tocado nada, así que digas tú Estas son las mejores tablas, se supone Esto en la vida real, eh, a ver, estas, por favor, las últimas Estas no serían demasiado útiles, esta, por ejemplo Tenéis su punto débil, todas, todas tienen puntos débiles por donde se puedan romper rapidísimo Vamos a equiparnos una tabla que me guste a mí, por ejemplo Eh, uff, el super conejo, el super conejo me mola, me mola cantidad de un super conejo Sí, me mola, un super conejo Me equiparé el super conejo Y vamos a variar un poquito también las truques estos Que son los raíles, a ver si puedo A ver si me acuerdo cómo se hace esto Y si no, con el ratón, fácilmente lo hago, venga, perfecto Gear hair, pelo de chica, no es igual, no, quiero amarillo Bueno, hay que prepararme esto porque es el raro Y ruedas quiero azules, sí O amarillas, amarillas, así tengo un poquito de todos los colores O estas, es que esas amas las tengo, o no las tengo Sí, sí las tengo, sí las tengo, pum, aquí parezco A ver, cómo se ven, preciosas Oye, pues así, así se nos queda nuestra tabla Match ready Perfecto, vamos a ver cómo es una partida real 100% no fake Y vais a flipar, o sea, el juego visualmente es precioso Los combos son muy bonitos Si fallas también te enfadas mucho Lo típico, lo típico de un juego de monopatines Debe decir que los juegos de monopatines, de monopatines Los juegos de monopatines siempre me han gustado muchísimo Desde la Play 2, que se agarró en un juego Ahí, tope de monopatineoso Vale, perfecto, perfecto Perfect landing No sé muy bien de qué va esto, hay cosas que no entiendo muy bien Vale, hay cosillas Pues que yo pienso Ey, esto puede ir bien Pero luego resulta que no Vale, son cosillas Es que, ah, me he embarcado aquí No nos vale para nada Vale, cuidadito Yo sigo haciendo mis trucos, eh O sea, yo voy a intentar No liarme mucho en el comentario Vale, me caigo Perfecto Y creo Creo Que somos los amarillos, ¿verdad? Sí, vale Vale, vale, vale Me estaba preguntando yo Vamos a perder Vamos a perder en la partida No El caso que Oh, oh Vale, vale Cuidadito Vale, pues como veis Es un Splatoon esto, en realidad Vale No sé qué estoy haciendo Estoy haciendo torretalismo ¿Cómo me están diciendo que no? Vale, cuidado No Voy a hacer un truco así Más, más pro Vale, cuidadito ¡Ueh! ¡No! ¿Por qué? Me ha dado un lagazo Me ha dado un lagacillo Bueno, no pasa nada, no pasa nada Venga, vamos a dejarlo estar Y vamos a volver aquí Que es donde tenemos que estar ¡Ueh! Perfecto No No, no La estoy liando parda La estoy liando pardísima El caso que Cuando salió la Play 2 Allá Por 2005 O 2006 Había un juego Tope de guay Vale Cuidado ¡Uah! Perfecto Que Iba Sobre un señor Que iba con un monopatín Y Era muy feliz Era tope de alegre El caso que Eso era una demo Nunca tuve el juego Y Siempre he querido tener Jueges de estos De Monopatines En realidad Yo siempre he sido muy del Tommy Hawks En el móvil siempre lo tenía Cuando era pequeño Me lo descargaba Y Que valían dinero los juegos Antes En el De ¿Sabes? Lo que te quiero decir Aunque si hay más mayores Os acordaréis de Vamos El sufrimiento que era Querer jugar a un juego Y no poder Porque ¿Vale? ¿Quedito? ¿Vale? ¿Vale? No Bueno Me voy a jugar ahí un poco No pasa nada Nos están ganando, ¿eh? Nos están ganando muchísimo Muy fuerte ¿Por qué tienen tanto azul? Estoy muy bien Muy bien Vale, a ver Tengo que concentrarme Por favor Si me concentro así Y hago ¡Ja! Venga Vámonos Perfecto Y perfecto Y Y asparco aquí Bueno Ahora, venga Cracks Cuidadito Muy bien Mira que de puntos hago, ¿eh? Cada vez estoy más roto Repetitivo Intenta algo diferente Bueno, ya veremos lo que hacemos, ¿eh? No me pidas tampoco ¿Vale? Cuidadito No me pidas demasiado Porque soy bastante Reggaetonub ¿Vale? Yo me esfuerzo mucho Por hacer cosas que queden bien Que queden bonitas Pero No siempre puede ser Ahora, aquí tenemos una FK, creo Y espero que no sea del equipo azul Porque si no Me va a quedar tope de triste Y tope de mal Es una FK del equipo azul Vaya Puede ser Pues igual por eso estamos ganando, ¿eh? No quiero decir nada Pero Vale ¡Ueh! Toma ya ¡Perfecto! Oye, pues muy bien Lo estoy haciendo muy bien La verdad es que es una de las mejores partidas Que estoy echando Igual es porque la estoy grabando No sé Vale, cuidado Bueno, 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 bueno ¡Ueh! ¡Chut, chut, chut! ¡Perfecto! ¡Good landing! Bueno, no está mal No está mal Y eso es que si queréis jugarlo Es muy importante Que estar free to play Está ahora mismo Top de gratis Eso quiere decir Que esta semana va a estar gratis Si o si Y puede ser que la semana que viene Eh... Bueno, han dicho Han dicho Que van a estar jugando una semana Mmm... A ver, me estoy liando Es que son muchos combos los que hay que hacer Hay que... ¡No, no, no! ¡No, vaya! Oh, voy a intentar un truco nuevo Ya veréis Ya veréis A ver Si no me salgo de la mapa A ver Ajá Vale, cuidadito Bueno, me voy a jugar un poco No pasa nada Que no es nuestro truco nuevo, eh A ver Ah, sí Esto es lo que yo quería hacer Perfecto A ver, que... Si juega mucha gente Durante esta semana Que está gratis el juego Nos van a dejar el juego Para siempre o algo así No entiendo muy bien Esperamos Que vamos a tener más juego de Splatoon Con... Con... Eh... Con monopatines Eso es Lo que yo quería decir Vamos a tener más juego de Splatoon Con monopatines Y eso siempre está guay Porque el juego ya veis Que... Que mola un montón Lo que me gustaría un montón también a mí Es que hubiera más colorines Pero solo es azul y amarillo De momento ¡Hemos ganado! GG Wellplay ¿Cómo hemos quedado nosotros personalmente? Nos van a sacar ahora las estadísticas Y... Hemos quedado... Eh... 96.000 puntos Bueno, oye Eh... Mucho mejor que los AFKs ¿Sabes? La gente está muy rota aquí en el juego No pasa nada GG Pues espero que os haya gustado mucho el juego Que lo juguéis Porque a mí me gustaría poder jugarlo la semana que viene Y dentro de dos semanas Y dentro de tres Si queréis Podemos hacer una especie de stream Voy a ver cuánto ocupa este juego Porque todavía no lo grabamos Lo estoy grabando ahora Quiero ver cuánto pesa un vídeo de esto Y si puedo Oye, me doy con la mesa Y si puedo Eh... Streamearlo Intentaremos hacer un streaming de este juego Si no, pues no Pero... Pero es lo que sí podemos hacer Es jugar esta tarde Cuando estéis viendo este vídeo Serán las seis Seis y media ¿Vale? Cuando yo lo publique Y de seis y media A ocho Más o menos Voy a estar jugando este juego Voy a estar todo el rato En play online Así que si coincidimos Chachi pistachi Estaré también por Discord El link lo tenéis abajo Y creo que no hay más que añadir Los likes, los comentarios, los animales Y si compartís Y os suscribís Y me dais a crecer En la caja de descripción Tengo mucha información interesante Como por ejemplo Cosas secretas No hay mucho más que añadir Vamos a ver si hay algo así No No hay más que añadir No, creo que no Hasta luego Hay más mapas No he dicho nada Pero hay más mapas Bueno Pues ya estoy aquí Por fin En Dexplash ¿Por qué dices Dexplash? Pues porque puedo decir Dexplash 2010 estén Estén A Transcripción Estén Est THANG Rest Gracias.